En un principio, el artista plástico Manuel Marín había pensado tomar sólo la figura de Sor Juan Inés de la Cruz para realizar una ofrenda en la Universidad del Claustro que lleva el nombre de la décima musa, pero se dio cuenta que había similitudes entre la iconografía de ella y la de Frida Kahlo. Por eso, el pintor y escultor tomó el cuadro Las dos Fridas y lo intervino. De ahí nacieron las dos Juanas, como se llama este tributo a ambos personajes en el marco de la celebración del Día de Muertos. En el cuadro, Frida tiene el corazón expuesto y en sus manos penden unas venas largas. En el pecho de Sor Juana hay un medallón y sostiene un rosario, comentó el creador respecto a esta obra que el público podrá apreciar en su inauguración el próximo 31 de octubre en el Auditorio Divino Narciso de la Uxu, a las 19 horas. Por primera vez, Manuel Marín realiza un altar de autor al que acompañan 25 calacas de madera, alrededor de 250 mariposas de papel, en un piso que estará totalmente cubierto de flores de cempasúchil, y el día de la apertura habrá una presentación del grupo Santa Sabina en tributo a Rita Guerrero. De ahora, así se burló Madonna de Maluma por su nuevo lo que esta ofrenda monumental se colocó en un espacio de 7 por 7 metros cúbicos, además de los mencionados elementos y fruta, En el centro estará dicho, arreglo fotográfico y atrás se ubicará el retablo natural del lugar, del claustro, para que la propuesta sea profundamente barroca, y los visitantes lo podrán apreciar hasta el 19 de noviembre, informó Marín en entrevista. Es un juego que nace por la iconografía propuesta por Frida con una de sus obras principales que es las dos Fridas, aquí colocó a una Sor Juana para que la esquizofrenia de ambas se multiplique por cuatro mencionó el artista y explicó al respecto. Son dos personajes muy valiosos que tienen la característica, primero de ser mujeres, ser artistas y tercero de haber tenido una vida angustiosa, dolorosa, por lo tanto es un homenaje a ellas. Además, indicó que la idea no deja de tener humor, es un cuadro que yo altero para decir que existe un portal donde se unen los muertos con los vivos para la tradición mexicana.